Un poquito más rápido Hola Más rápido, más rápido Bueno, yo hablo así, ¿qué querés que haga? Bueno Hola, no te llamo más Fernan Moreno, no te llamo más Bueno, no llame más, no llame más, hasta luego Bueno, ahí tuvimos esa llamada al aire Ahora sí vamos con lo prometido El tema musical de Tina Tanner ¿Qué tiene que ver Esto con el amor En una noche Buenas noches, señor conductor Fernando Moreno Querida, prestarle algo Me queda poca batería, usted comprenderá Prestarle algo que me inquieta Conocí una dama Bienvenido